Buenas tardes compañeros, alcalde. Creo que no es desconocido el tema que tenemos con lo que es el botadero sanitario. Un problema que no es de este año, del año pasado, es de muchos años atrás. Escuchando la parte técnica de salud pues me preocupa más la situación. En donde lluevo cerca del botadero y prácticamente es el siguiente cuando están las quemas. El 4 de la mañana no se mira prácticamente, 5 o 6 de la mañana. Y es lo que nos estamos arreglando con el tema de salud. Estoy de acuerdo en apoyar lo que es la declaratoria. Porque, como mencionó la doctora Murillo en su presentación, no solo son las colonias cercanas, es el municipio de Tocoa. Las comunidades. Mencionarle que en Taujica, en tiempos de verano del año pasado, llegaba el humo hasta las primeras casas de la comunidad. Y esto pues en el tema de salud, debe afectar mucho a muchas personas, principalmente a los niños y los adultos mayores. Y me llama la atención lo que se está haciendo en el nuevo terreno que se compró para llevar también la basura a ese lugar. Pero sí, lo que pido es garantizar que si se va a utilizar el lugar, no es para quemar basura. Es para recolectar y enterrar la basura y hacer los procedimientos necesarios. Y el día de mañana, pues, haremos el reconocimiento nosotros y esperemos de que aún se puedan tomar decisiones para hacer un buen trabajo. No, porque aquí estamos, lo que tomamos las decisiones para el municipio y vamos a quedar la historia si lo hicimos bien o lo hicimos mal. En este caso, pues, estamos de acuerdo y esperemos de que, como incorporación, le demos seguimiento a todo esto. Según lo que explicó el ingeniero Sandoval, ya está trabajando en el lugar.